hola ale mira yo creo que lo mejor es yo mira mañana voy a hablar con la chabona y voy a preguntarle cómo son los trámites para acreditar y ya lo que hay que hacer es mandar todo como para acreditar y listo lo que vos escribís en tu doc el que mandaste es lo ideal digámoslo de una forma es lo ideal pero es no es cierto no está acreditado yo le dije me mandé tengo que mandar la copia le mandé a lely diciendo que es lo ideal lo que vos me mandaste y qué bueno que le pedí que traten de hacer lo que pueden hola gordo cómo andas de viaje me contaste que estabas vía tandil cuando tenés chora no me voy a estar ponerle hasta el 10 de septiembre estoy acá en la plata qué día se podría organizar algo con los muchachos qué día no emi primero que en las vacaciones de invierno me fui me fui me refui me fui con mi cae al paraguay muy barato y re lindo buen día posadas cruzamos encarnación y de allí fuimos a pueblitos chiquititos y ahí despacito fuimos hasta asunción abrazo hola gordo volví verbal vos tenés el libro uno de mica como bajule acá manuel che te parece semana que viene para ver un cachito lo de corteza algún día de la mañana así nos lo sacamos de encima hola lucho cómo estás tanto tiempo acá estamos volviendo de corrientes todo muy lindo bastante tiempo trabajando bueno quería preguntarte si da para ir a visitarte charlar un poco cómo va todo así veo un poco nos vemos después de tu intervención quirúrgica bueno te mando un abrazo hola capo cómo va eso cuando el lunes me dijo por ahí mi cae que nos vamos a juntar para laburar un poquito en lo nuestro en la gran deuda que tenemos con el estado argentino que es el informe ahí viene micor hola gustavito che yo estoy en la plata cuando nos juntamos para hacer algo en lo de archubito hola micor si bien cartelito me encantó pero con quién lo hiciste era barbie esa voz si yo yo estuve estuve hoy a la mañana y ya tipo once y media me volví llegué temprano creo que era once y media no antes a las once o antes pero voy a estar el el martes a la mañana te parece así te doy bola cómo va todo gracias por el cartel no no es que estuve casi dos semanas en en corrientes laburando y y bueno todo bien laburamos un montón después te muestro las fotos la pasamos muy lindo pero te tengo que contar y bueno alegría todo bien ahora me estoy poniendo a punto porque estoy de un lado para el otro con imagínate diez días sin ir a la facu y se me mezcló todo bueno un abrazote estimado jorge cómo va eso tanto tiempo ya estoy de vuelta acá en la ciudad plateada ya es viernes está todo perdido por esta semana que te parece un martes confirmame así nos vemos y va digo si da vos de vos tenés el power de la de la presentación y si te parece lo como que lo editamos y vemos la fecha se acerca viste la presentación es dentro de poco y encima yo tengo un viaje para septiembre así que como que así no paro espero que todo ande bien por ahí un abrazoide hola flacota che cuándo cuándo nos íbamos a ver yo estoy medio medio loco ya conseguí casi todo para el perchero no sabes está todo impresionante re lindo hola Moni cómo estás me pasarías con Ale muchas gracias Ale en la página web del doctorado está cómo tenés que hacer vos para mandar los los certificados y todo eso de la maestría y de los cursos hablé recién con Lely va a ver de editar un poco lo que mandaste dice que lo tiene que charlar y algo más algo más en la página web está cómo tenés que mandarlo lo de la maestría vos mandaste solamente el certificado lo que falta es el contenido es decir el título de la tesis el resumen de la tesis y los cursos que tomaste para hacer la maestría entonces así pueden evaluar bien porque si no tendrían solamente el título así tienen que evaluar bien lo que hiciste para ver la cantidad de créditos que te dan está bien y otra cosa más hoy a las 10 y media vamos a tomar una birrita lo de Archuby sí y le voy a dar un regalo querés que sea de los dos podés ir dale Gustavo anda medio medio no sé qué le pasa somos los únicos amigos que tiene así que más te vale que estés sí avísame por favor grande gordo lo de tierra del fuego es complicado porque son 45 días allá y hacer una plantación de lenga es sería todo diciembre no sé cómo cómo andas vos de tiempo me pidieron siete personas y ya hay siete presentadas pero hay uno que no puede ir tanto tiempo me parece después hay otras posibilidades laborales en tierra del fuego que no es esa la de plantación me gustaría bueno charlamos tu disponibilidad temporal como para viajar en otros meses que no sea en el verano no sé qué que es de tu vida en el segundo semestre como dice Macri hola cómo andas milcar acá estoy en corriente haciendo un laburito un inventario forestal muy lindo todo che gracias por los árboles me encanta che yo estoy volviendo el martes así que un poquito después nos vamos a la ofi todo plano hola javi acá Manuel Chelini cómo va eso eh quería ver de arreglar con el archubio a ver si hacemos un pollito en la casa yo estuve en corriente por más de una semana y bueno Gustavo tenía muchas ganas de juntarse anda medio hasta las manos de laburo y de cosas y bueno decía de por qué no nos juntamos a hacer algo con él abrazote y bueno también tengo árboles recordás que habíamos hablado lapacho rosado y lapacho amarillo si es el momento para trasplantarlo es ahora o dentro de una semana por favor Enrique no no te dejes estar los plantas esta semana tienen una hermosa vida ya este es el último frío después viene la primavera temprana la primera se va a adelantar si acordate va a ser hermoso hermoso como le va a esteban tanto tiempo acá Manuel hay novedades nos juntamos yo estoy yendo estuve ausente perdón en corrientes hace una semana y media y ahora ya estoy vuelto qué te parece la semana que viene chusmear un poco cómo va eso te va te gustó el regalito yo estoy yendo a hacer los últimos trámites de la Facu y vuelvo a casa cansado bueno voy a ver si 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 nos vemos no sé hola Ale buenísimo lo que contás yo acá estoy en corrientes y bueno estoy volviendo el martes estoy laburando acá en unos trabajitos hace calor y está los días están preciosos qué bueno que ya te presentaste y bueno la mejor de la suerte seguramente te va a salir y qué bueno que se haya podido hacer todo mando un abrazote cuídate mucho saludo a Moni y bueno que más 2 pero jaja que vende no ir y puedo estar un poco más en la facu tengo que pedir la factura para mandar a gmf y empiezan los problemas pero bueno lo voy a resolver no te preocupes besote enorme hoy tendríamos que ir a buscarla las facturas sí o sí mandarla a buenos aires bueno escanearla me dijeron y mandarlo si está re lindo no sabe acá está atardeciendo el sol rojo y estoy laburando acá en un bosque citó tenemos que internos que gordo me pasas el contacto de fe lo enrique tengo tengo la lijadora si aparte que estoy contestando por tele gran si vos no abriste el gran no es mi culpa me hace contestar de por los dos lados por tele gran y por de por whatsapp me tenés podrido lijadora lijadora sí sí lijadora lijadora es esa cosa que se le pone una lija y se mueve y sacas cachitos de madera vos lo que necesitas es una como se llama es como que tiene un cilindro con filo y gira ese filo ese cilindro y saca al alisa madera eso necesitas qué pasa ché si tengo ganas por eso te estoy diciendo que quiero comer una pizza en bache con vos puede ser estimado lucas cómo va eso no yo decía más tarde horas hay ramitas con flores lo que pasa que el el tib este jerónimo estaría bueno ir un día a hallar bien más para noviembre digo no sé no sé cuando se cosecha una ciruelas vos sabrás tus cosas ya estás en la plata supongo todo bien estoy hablando sabes que con un chabón de la opds que quiere hacer un trabajito en castelli así que podríamos engancharnos para hacerlo estaría bueno no como que pagando los viáticos después tenía ganas de hacer algo en pereira el chabón este con unos coronillos así que te tengo que tengo al tanto te tengo al tanto yo te reconozco estás estás ahí no te no te acongojes como la gorda pero creo que mi calle va para allá mañana creo no sé yo tendría que lo que estaría lo que estoy pensando es que estaría bueno un día a la tarde si querés ayudarme con la el perchero lo tengo yo no sabes yo lo que tengo es una madera buenísima y los clavos para de la vía de la vía de tren podemos hasta ir a la vía de tren a buscar los clavos está es buen material y el perchero va a quedar re lindo vas a ver y la estantería me tenés que decir que querés que sea de palet de palet o de algo más pues estaría bueno hacerlo con con algunas mensulas viste y después la agujereamos la pared algo algo vamos a hacer yo ahora estoy por cargar la sube en la estación de tren que sale gratis y me voy por ahí a buscar a la hora pero pero dale dale podemos arreglar con mi calle arreglar yo creo que ella iba a ir a tu casa pero como que me pasa algo y me olvido mucho de las cosas cuando ella dice mira que de que iba a ser x de repente la x queda como en el olvido en una penumbra en una niebla viste y x pasa a ser y y después yo digo no ibas a hacer y no si yo te dije que iba a ser x y todo así hola pablito pero estás bien te sentís bien no me asuste estoy yendo para física y te dejo ahí un regalito porque si no se me puede morir espero que estés bien no no te estreses que ese es el problema de todo hay que chuparle la pija a la vida y seguir adelante pero no siendo yo no estoy inscrito en el estado de la plata decime los horarios y en qué escuela es decime los horarios en qué escuela es y yo no estoy en el estado de la plata no sé si puedo si es con currículum o con papeles sí hola flas estaba en el bondi bueno sale está bueno juntarlos yo sabes yo creo que si un día vengas todo bien y hagamos el trabajo así de carpintero que es el oficio del papá de perón del niño perón pero también quiero que pase tiempo con mi cae no ustedes dos las grandes amigas que charlan de sus cosas no me quieren inmiscuir en la gran amistad de ustedes dos porque charlan tan contentas las dos juntas todas esas cosas lindas que te hacen y también acá obviamente que sos bienvenida yo tengo que pensar tengo que separar las maderas ahora no porque es de noche obviamente pero re bien re bien dale es muy lindo ser trabajar la madera porque es algo que nos representa como forestales bueno negrota yo también te quiero mucho y cuídate mucho y pasarle lindo y disfruta todo también estaba pensando es que hacerle como traje madera de allá de corrientes hacerle una tabla para picar salame porque viene tu mamá no así que bueno quería hacer un besote enorme hola bueno todo bien qué bueno lo del libro muchas gracias nos vemos saludos a todos 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 aparte esto no para el corno internet dale negra si querés venite yo estoy haciendo un trámite acá en agro y vuelvo a la oficina si venís te invito a comer un par de pizzas de abachi tenés ganas hola lena hola lena hola lena nosotros estamos volviendo tipo una más o menos dos vos comes con llora no hola enriquito como andan che ya volví de corrientes le estaba gustavo estuvo preguntándome para reunirnos hacer algo que hacer una comida comer algo etc hay que insistirle yo no estaba viste y bueno estaba pensando de ver cuándo podíamos juntarnos tenía pensado bueno hacer un grupito telegram para organizar no sé qué te parece sí sí lo voy a tener en cuenta no me voy a la próxima vez voy a no voy a expulsar mis pulmones claro mira yo trabajo lo que lo que tengo que hacer viste en algún momento trabajo más porque tengo más cosas que hacer en otro momento trabajo menos porque no tengo tanto que hacer mañana es un día y él y el viernes hasta la mañana viste hasta el mediodía voy a estar no porque también qué sé yo quería quería charlar porque ahora tengo meliponas abejas estaba re contento y vos como que te gusta tanto la vida en general no sé está está lindo hola luchito como andan no si encontramos orquídeas tengo en casa unas cuantas el hecho algunos el hecho y pero lo que sí trajimos es que es como estábamos cortando con la moto nos trajimos tablas hay una plantación de lapacho te acordás en corrientes y le ahora yo los lapachos tienen como 20 de edad así que la base como tiene 22 23 hice una tablita no y ahora es así no nos resarpamos con eso le estamos dando a la moto con con todo así que bien muy lindo todo más de una semana allá haciendo alimentario parando en la casa y ahora bueno volví a ir ayer busca cuando se te puede visitar cuando como que vas a estar ahí para pasar lo ideal sería bueno quedarme a dormir viste así cenamos charlamos y después me vuelvo para la plata del otro día vos decime yo tengo ocupado podría ser martes o miércoles estaría estaría lindo martes o miércoles así nos ponemos al día te va así un día de esto hola miércoles exactamente son son mini abejitas son mini abejitas hacen bien pero poquitas la cantidad que hacen por años como un vasito de café por colmey no pican no pican para nada y vuelan como cuatro o cinco metros en busca de polen y nexar son cosas ojalá nos pasen a nosotros hola gordo todo bien por ahí acá volvió el frío y la lluvia santa rosa pero bueno mañana corta a cuánto paguen las colmenas las de mirim las chiquititas había una colmena grande con muchas abejas y una chiquita a cuatrocientos pesos y una chiquita a cuatrocientos pesos y una chiquita a cuatrocientos pesos está buena está buena ah Liz ¿están vivas las plantas? ¿cómo andas? ya volvimos de corrientes y salió todo lindo ¿cómo va todo para allá? me enteré que aprobaste ¿puede ser? ¿manejo? Y ese fue el final de mi perro querido, en la parrilla de Manu. La planta que mandaste a Vigilita, ¿te acordaste? De hecho, es otra planta de Vigilita. ¡Hola! Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Manuel. Bueno, estamos acá, justamente estaba pensando en lo del certificado que me enviaste. Ya lo tengo aquí a la mano y bueno, lo estoy leyendo. No sé si es posible que yo envíe alguna sugerencia que eventualmente pueda servir para la presentación de beca. O sea, básicamente es agregar las palabras que ellos buscan dentro de los requisitos. Por ejemplo, decir que se encuentra admitido. Ellos lo resaltan mucho en los requisitos de la postulación. Entonces, yo no sé si puedo enviarte el mismo certificado con las palabras que ellos utilizan. Y bueno, si por ahí se puede hacer esa certificación. Lo mismo lo de los cursos de posgrado y mi magíster. Si la comisión avala eso, que significa un avance importante del 60% de los cursos de acreditación del doctorado, que implica, digamos, que el doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, bueno, que me ha eximido parcialmente de ciertas actividades académicas debido a que Alejandro ya hizo un magíster en la Universidad de Chile con tantos créditos, si es posible. Entonces, yo igual te puedo enviar una versión del certificado y bueno, me avisan si es posible entregar eso. Lucas, ¿cómo estás tanto tiempo? Mirá, me regalaron un teléfono que se puede instalar este programa tan loco, que se llama WhatsApp. Bueno, quería preguntarte si era posible mandarte, llevarte mañana. Yo voy mañana más o menos temprano a la facultad y quería preguntarte si podía llevar también las plantas estas de poroto y llevarlas al rivero. Yo sé que hay un, hay un, hay una hora especial en donde aceptan que los visites en el rivero. Yo no sé si mañana jueves hay alguien en el rivero. Hola, Alice. Quería preguntarte algo. ¿Cómo estás primero? Tanto tiempo. Quería preguntarte si puedo llevar mañana unas plantitas de poroto al rivero. ¿Habrá alguien en el rivero mañana? ¿Habrá? ¿Habrá alguien en el rivero? ¿Mañana? Hola, queridísimo amigo. ¿Cómo estás, Manu? Qué bueno que tenés WhatsApp. Ahora vamos a poder comunicarnos. Y, no, lamentablemente no soy el becario Olivero. Pero no sé, mañana, creo que los horarios, no, la verdad que los horarios de este cuatrimestre no los sé. Así que no sabría decirte, mi fiel amigo. Bueno, pero ahora te sigo hablando por el Facebook. Hola, Manu. Listo. Ya te envié la versión del certificado que te conté. No sé si también, bueno, si la comisión se va a reunir o algo así. Si vale la pena que envíe de una vez los cursos que ya hice aquí en Argentina. Y si existe algún, no sé, algún valor de avance. No sé, la comisión considera un avance de 50, 60, 70% debido a su maestría y a los cursos que ha realizado Alejandro. Algo así, yo no sé cómo es el tema de este tipo de certificados. Pero yo ya tengo cursos realizados de más de 45 horas en universidades de la CONEAU. Entonces, por ahí capaz que ya sea también una buena instancia para que ellos vayan teniendo en cuenta este avance. Lo mismo la maestría, que fue algo que se solicitó en el plan de trabajo. Bueno, si es necesario o si no, yo creo que con esta carta de admisión y lo que se expone en ella, está re bueno porque es lo que pide CONICET para las becas. Manu, no sabes lo agradecido que estoy. De verdad que me pone muy feliz y bueno, espero que sea para ganarla con toda. Un abrazo y estaré pendiente. Hola Manu, no hay nadie, pero si querés voy, pero a la tarde puedo. O sea, onda después del mediodía. O tipo doce y media, más o menos. Si querés, voy y te espero. Porque, claro, tengo la reunión de vivero a la tarde, así que sí, seguro. Vos mandame y yo te espero ahí. Y nada, estoy acá con Vane viendo departamentos porque puede que nos mudemos. Así que cuando tengamos nuestro nuevo hogar, vamos a hacer una bienvenida de todos. Hola Alice. Acá sorprendido con la tecnología. Vos ya te pasó porque venís de un teléfono similar al mío. Bueno, dale. Mirá, hay una charla de Sara tipo 10 de la mañana. Sí, entonces, después de esa charla, voy a la Facu, voy a la Bosques y de Bosques agarro las cosas y nos encontramos en un vivero similar. Son las plantas de poroto. Ese poroto de madera, está buenísima la planta. No sé, ¿te parece? Yo las llevo igual. De última las dejo en mi oficina con un poquito de agua. Y el viernes o cuando sea, abrís. Yo igual estoy el viernes ahora que lo pienso. A la mañana creo que voy a estar. Hola, Luquita. ¿Cómo va todo? Tenemos que tomar unos mates. ¿Sabes qué? Te cuento algo. Ayer fui a Buenos Aires porque me invitaron a corregir unos trabajos del INTA. ¿Sí? Me contratan, me pagan por corregir. Y corregí dos trabajos. Entonces, y no sé, yo tendré cara de muerto de hambre o algo así. Porque antes de irme me dicen, Manuel, vení. Mirá, vení, sobraron, sobró medio kilo de yerba, un paquete que abrimos y usamos poco. No sé si te la querés llevar. Hola, Jul. Bueno, te cuento que estoy haciendo carpintería. Estoy tratando de hacer más casas para abejas porque... No sé por qué, pero me están regalando más panales. Bueno, tenemos que vernos. Acá están... Los días son cortos, pero prometen ser un poco más largos. La primavera se está avecinando, pero sigue sin ser nuestra vecina. Y bueno, dentro de poco nos vamos a ir con Micae a trabajar a corrientes. Eso va a ser el viernes a la tarde. Y bueno, ya les di la buena noticia que vamos a... Nos van a prestar un cuatriciclo y vamos a ver las puestas de sol cerca de los... De un arroyito que hay lleno de vegetación. Muy bonito. Bueno, esas son algunas de las novedades. Después volvimos de vacaciones. No fue re bien. Bueno, re bien. No fue bien, bien. Y después yo me fui a Ushuaia con la arilena. A mí, sí, tengo que pasar a tomar unos matecitos. Mañana capaz que ando por la escuelita. Así que si estás, te paso a visitar y tomamos unos mate. Tengo que hablar con el señor Marcelo Arturi. Y... No, no creo que tengas cara de muerto de hambre. Pero bueno, te llevaste media yerba. Está bien, está perfecto. Y dale, hacemos así. Porque si es media yerba, es media yerba. Aparte la voy a mezclar con la que tengo, brasilera. Porque ya estoy de tanto chupar esa bombilla tapada. Estoy generando nuevos músculos que realmente no los usaba. O el ser humano nació sin ellos. Dale, mañana a las 10. En punto, Sara Burns da una charla. En el aula de no sé dónde, allá en la agronomía. Así que voy a estar antes. Y después ya realé con Alice Cooper Aguilar. De que le doy las plantillas y vamos para el vivero. Tipo 10... Tipo 11 y... 11 y 90, ponele. Porque en realidad es las 12 y media. Bueno, amigo, trato de cruzarte y tomamos dos mates, por lo menos. Así que bueno, si andamos por la escuelita, nos vemos. Y si no, bueno, no sé a qué hora voy a ir yo por eso. Pero bueno, espero cruzarte. ¿Quedamos así? Sí, Manuli, me imagino que vos ahora estás también revolucionado con la tecnología. Es muy loco, ¿viste? Pasar del celular que teníamos a pasar a uno con esta tecnología, este nivel. Es divertido igual. No te cuelgues y tanto, porque como encima después todos te empiezan a escribir, a escribir, a escribir. Uno se cuelga un poco. Dale, quedamos así. Vos mandame un WhatsApp que yo voy a estar segura en la facu. Porque mañana seguro voy a la Biblia a la mañana y me quedo ahí. No, miento, no puedo ir a la mañana, pero voy después, tipo 12 voy y te espero en el vivero. Vos andá a la hora que puedas. Porque sí, el viernes si no, yo ya no voy y se me complica. Así que listo, nos vemos mañanita. Te mando un abrazo. Me dice el WhatsApp que estás grabándome un audio. Te tardan en llegar entonces. O no sabías que vos cultivabas la siesta. Pero sí, bueno, sí, sí, es importante. Gracias por las hermosas palabras. Igualmente para todos tus parientes. Un besote. No, yo si no, no, estoy cortando maderas para hacerme nidos para las meliponas. ¿Te conté de las meliponas, Micor? ¿Te conté de las meliponas? De vuelta. ¿Te conté de las meliponas? Las meliponas son unas abejas que hacen panales chiquititas y me re entusiasmé. Está re bueno. Bueno, es algo que yo no pensé, la verdad, que iba a ocurrirme en esta vida. Ok. Dejá de mandarme de huevada, Manuel. ¿Paso querés el teléfono? ¿Qué vos mandaste? Oh, no. Bueno, yo mañana, que creo que es jueves... Perdón, mañana que creo que es jueves... Mañana es jueves. A las 10 de la mañana hay una charla. Y a las 12 voy al vivero de la facultad. ¿Lo conoces? Hola, Gervasio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Espero que anden muy bien tus cosas. Y quería contarte que... Bueno, que estaría bueno... Hacer algo... Juntarnos... No sé qué te parece. Yo creo que siempre es un buen momento. Para... Para juntarnos. Aparte, porque hay cumpleaños, ¿no? Manu, ¿qué te pasó? Casi te me morí en el mensaje. ¿Cómo me vas a mandar esa tos? Che, no, yo salgo a las 3 y media de cursar. Por eso te preguntaba, estoy ahí al ladito. Y antes... Y antes no, porque entro a cursar y a la mañana, bueno, a otras cosas. Así que por eso. Pero capaz que otro día sí puedo pasar antes de entrar a cursar. Yo entro a cursar 12 y media. Pero bueno, no sé si ya te fuiste. Porque vos trabajás poquito. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, por ahí sí puedo, paso un poquito el viernes. Pero te aviso. Justo ahora arrancando. Te digo que la semana pasada y la anterior estuve nada. No hice nada, me tomé las vacaciones. Tranquilamente podríamos haber, no sé, hecho alguna comilona o algo. Pero ahora arranco con la soja, el cuello, con todo. Así que bueno. Pero bueno, capaz que pase un poquito. Che, qué bueno las abejas. Vos sabés, justo con una amiga compramos un tacho de 10 kilos a 500 pesos. Unos chicos que hacen miel divinos, tienen las colmenas, todo. Esa es una oferta. Porque cuando más chiquito la cantidad, es un poquito más. Pero parece que está buena. Creo que se llama Cariel, Dulce Cariel. Bueno, capaz que los conocés. Qué bueno eso. Qué onda, no te pican. Bueno, te aviso si paso el... Así que el viernes vas a estar al mediodía. Hasta el mediodía. Por ahí podemos comer un pan relleno en la oficina. Bueno, un beso. De Asunción fuimos al Parque Nacional Pilcomayo. Donde hay un amigo. Y después nos volvimos. Y gastamos re poco. 2.000 en pasajes. Y... 2.000 en alojamiento, comida y transporte. Y después me fui a Tierra del Fuego con la Arilena. Una semana. Y volví el... Sábado. Impresionante. Pero dale, si es posible, el viernes nos vemos. Y lo de las meliponas son abejas sin aguijón. De misiones. Son abejitas re chiquitas. Y hacen colmenitas chiquitas. Y ahora estoy construyendo los panales que son especiales. Porque se pueden morir de frío. Entonces tienen que ser de madera gruesa. Manu, qué zarpado el viaje que se hicieron. Qué lindo. Qué bueno. Yo ya no me acuerdo lo que es viajar así por pueblitos. Ah, qué hermoso. Y después te fuiste al carajo. A Tierra del Fuego. Nada que ver. Al frío total. Así que bueno. Che. Ahí seguro que gastaste un poquito más. No, las abejas creo que ya sé cuáles son. Sí, hay unas chiquititas que hacen una miel re rica. Pero me imagino que es diferente. ¿Son para miel? Digámosla. ¿Tenés para eso? Porque debe ser más complicado. Para más... En relación a cantidad de abeja, por ahí. Cantidad de miel y abeja. ¿Qué más te iba a decir? Ah, las fotos de ese viaje. ¿Vos no las ponés a Facebook? ¿Por qué no te doy un Facebook de verdad y ponés fotos de esas, de los viajes? Así las podemos ver. En vez de las pelotudes de que subiste. Y segundo, las fotos esas que pusiste acá también. Poné una tuya y de mica. Bueno, un beso. No, Manu, no me contaste las miliponas. A ver, ¿qué son las miliponas? Al fin y al cabo no me terminás contando nada. A ver, ¿qué onda eso de las miliponas? ¿Qué hacen? ¿Miel? Unas mini abejitas. Onda... ¿Cómo se llama? Ah, ahora no me sale el nombre. Ay, gracias, gracias. Entonces, ¿voy a tu casa a buscarte? ¿O paso por tu casa con la camioneta? Y el perchero... Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Te conviene, ¿eh? De una. Sí, ahora están llegando. Así que yo bajé a esperarlos. Así que sí, pasá por casa. Y para... ¡Yujú! Acá están, un beso. Hola, Manu. No había visto, no había llegado el mensaje. No lo había escuchado. Ah, bueno, sí. Por supuesto, lo ideal. Es lo que básicamente sería... ¡Wow! Ya, listo, estamos hechos. Pero lo más importante es que ya haya una admisión. Y por supuesto, de ahí en adelante, todo lo que se logre acreditar y sumar es bienvenido. Los cursos, el magíster, todo lo que ya se sume. Entonces, bueno, basado en eso, cualquier, como dicen por ahí, cualquier avance, bueno, es bienvenida. Bienvenido. Y sí, ya, lo que es de verdad muy, muy agradecido es la admisión al doctorado. Porque es el requisito indispensable. Sin eso, no hay, no estaríamos, no hay nada que hacer. Y ya lo otro, bueno, es lo que va a sumar puntos a la hora de, bueno, de elegir, de competir con los que están aspirando a esta beca de finalización. Te lo agradezco muchísimo, Manu, muchísimo. Ahí te envié el correo con los certificados de acreditación de los cursos que hice en Chile y, bueno, los que he hecho ahora en Argentina. Me falta una nota que es de un curso de dinámica de rodales, pero ha sido tan, fue tan reciente que todavía no me han entregado el resultado final. Entonces, todavía no lo envío. Pero confío que ese, esos antecedentes académicos puedan, puedan dar una muestra de avance importante para dentro del doctorado. Y seguir pa'lante. Manu, muchas, muchas gracias y un abrazo y, bueno, mañana estaré muy pendiente y listo. Yo sigo trabajando con el tema de plan de tesis y las cosas que pide el CONICER y todo eso. Pero, bueno, ahí también te estaré manteniendo al tanto. Saludos y, bueno, muchas, muchas gracias por todo. Yo tengo una página así medio trucha que se llama Fotos Viajeras, que suelo subir ahí la foto de los viajes, que es más seria. Así que podría ser eso. Podría, por vos, voy a subir las fotos de los viajes a Fotos Viajeras y te voy a invitar. Fotos Viajeras son las fotos de los viajes. Porque, ¿viste cómo que yo? Claro, el Facebook lo uso para pelotueces. Y cuando quiero poner algo en serio, me, me, como que me choca. ¿Entendés? ¡Ay! ¡Ay! Las dejé en la entrada del vivero. Te busqué, te esperé y no te encontré. Como no tenía internet, no podía hacer nada. Lo que hay que hacer es ponerle un poquito de agua. Pero, bueno, van a zafar. Hay sombra ahí. Están a raíz desnuda dentro de una bolsa con unos papelitos. No va a haber problema. Son plantas que se bancan todo. Hola, Rochi. Mañana podría ser tipo 10. Porque justo va a estar laburando Maga en el laboratorio. Si no, decime. Manu, recién me vuelve internet. A mí también, viste que se cortó la luz por todos lados. Joya, yo mañana voy y los paso en una macetita. No te preocupes. No le va a pasar nada hoy. No creo. Aparte, las dejaste ahí cerquita de la entrada. Así que, ¿quién va a querer llevarse unas plantas así? Así que, bueno. Mañana te escribo a ver qué onda. Como si sobrevivieron la noche. Un beso grande. Hola, Alice. Muchas gracias. Yo, igualmente, le escribí un mensaje al sobrino del genio este, Sánchez Acosta. Y le dije que uno podría ser plantado en el suelo. Bueno, la única limitante es la helada. Aunque dicen que no les hace nada la helada, pero bueno. Los míos estaban al aire libre. Pero al lado de una pared inmensa en casa. Entonces, les daba el sol. Así, violentamente. Yo creo que si los se ponen en maceta y adentro del invernáculo van a andar recontra bien. Pero bueno, mañana yo voy a la facu o a las 10 de la mañana, algo así, estaré en la oficina. Cualquier cosa, nos comunicamos. Ah, si querés, bueno, hay una luna hermosísima. Yo estoy acá trabajando con las maderas y se ve, está preciosa. Bueno, suerte mañana con la entrega. Besote. Hola, Manu. Sí puedo, pero la chabona ya sabe, o voy y le caigo y qué le digo. O sea, ya voy a empezar a trabajar mañana o tengo que ir a charlar. Y qué voy a Licea, ¿no? Hoy te fui a saludar para charlar este tema y además pedirte el libro de la isla. Pero bueno, mañana paso si vas a estar. Le pregunté a Marta la... ¿Cómo se llama? La chabona que está ahí para entrar en la escuelita. Y me dijo que no, que no estabas. Así que bueno, me fui. Hola, Moni. Estamos hablando un montón. Perdón. Mira, decirle a Ale que hoy, antes de las 12 del mediodía, tiene que mandar una nota pidiendo que... Para acreditar los cursos y la maestría. La nota tiene que estar firmada por los directores. La nota tiene que tener en detalle qué es lo que estás pidiendo. Entonces dice la maestría que se llama tanto, que tiene... Que se adjunta a los cursos realizados. El curso de posgrado tal, 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 el curso de posgrado tal. Muchas gracias, hasta luego. Sí, es una nota pidiendo la acreditación. Eso, la escribís, la escaneás con las firmas y se lo mandás a Lely, ella ya tiene impresos todos los certificados. Bueno, no vemos entonces. Éxito. Así que, bueno, eso. Con eso se te acreditan y se le puede pedir que está en trámite de acreditación o con esto tendrá un alto porcentaje de la carrera del parado, qué sé yo. Pero hay que hacer ese trámite, porque si no es como decir que sobre la nada se te van a dar los créditos. Bueno. Hola Manu, buenos días. Muchas, muchas gracias por el mensaje. Listo, yo ya tenía pendiente una nota. Ya la tengo redactada. Entonces voy a considerar las firmas. De hecho, yo tengo también, Manu me envió su firma, entonces la voy a poner ahí en caso, bueno, para que salga en PDF y esté todo listo. Entonces, yo creo que antes de las 10, 10 y media, ya le estoy enviando eso a Lely con copia, bueno, con copia a todos. Y bueno, muchas gracias y no sé si ya estás viajando. En caso tal, pues, que tengas buen viaje y, bueno, te estaré comentando cómo es todo este proceso. Y eso, muchas, muchas gracias. Saludos de Moni. Chao. Hola, Flá. Espera, espera que me llaman. ¿Cómo? ¿Quieres llorar de leche o está bien? No, está bien, igual nos van a dar algo ya. Ay, no te creas. No, sí, sí. Espera que... Bueno. Hola, Flá. Todo bien, todo bien. Como te decía, que están las bestias están recontentas. Y de hecho, estoy viendo una que está tapando la entrada de la caja. La caja está ubicada en un lugar re bueno. Y nos estamos por ir. En un ratito nos vamos. Y todo re bien. Yo te voy a preguntar si cuando en el verano, si querés que te dé una parte de la caja. Porque es algo tan lindo que quiero compartirlo. Porque se puede vivir en dos y tener bestias que nos dan miel y eso. Pero bueno, si querés, no sé. Ahora te voy a mandar una foto en donde está la caja con las bestias. Besote, muchas gracias. ¿Cómo andas, Manu? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? ¿Hace cuánto no tomamos un farne, algo? Tenemos que organizar, amigo. Escuchame. Tengo unas plantitas para llevarte. Si querés, te las puedo alcanzar en estos días. Están lindas. El bugre ese que te prometí y alguna que otra más. Ahí está. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Disculpa no te hable en buen tono, pero ando un poco con gripa. Entonces, no tengo como buena voz. Quería darte las gracias por todo lo que hiciste para todo relacionado con el tema de la plata y la presentación al doctorado. Y confío que, bueno, ya envié la postulación el día de hoy. Entonces, te quería contar eso y, bueno, confío que se pueda tener una buena noticia en diciembre. Eso, Manu. Espero que estés muy bien y, de verdad, me cuesta un poco hablar. Estoy que estornudo y toso. Y, bueno, quería contarte eso. Espero que estés, de verdad, muy bien y muchas gracias por todo. Saludos de Moni. Manu, querido, hace un rato pasamos por acá por la escuelita de bosque y no estabas. ¿Cuándo estás vos? Es la gran pregunta, loco. ¿Cuándo venís a trabajar vos? Acá te van a mandar un saludo. Hola, Manu. Te dejamos un cartelito. Re lindo. Un besito. Abrazo, Manu. Cuídate. Sos tremendo, Manu. ¿Estamos corriendo o qué? Me encantó la idea, ¿sí? Me encanta. Es buenísimo. Quiero pasar toda una tarde o todo un día en ese taller haciendo cosas. Me parecería súper divertido. Me parece súper divertido. No sé cuánto esté ahí, cuánto me va a parecer divertido. Pero me encantaría intentarlo. Bueno, la estantería es que sea con pellet, con pallet. Y vemos cuando estemos ahí en el momento y lo hacemos. Y después, claro, yo lo que había pensado, me había olvidado eso de los clavos de las vías. Porque yo también tengo una madera que está muy linda. Que dije, bueno, le meto unos ganchos acá y ya está. Y perforamos la pared y listo. Pero bueno, de última yo llevo también mi madera y ahí vemos cómo hacemos. Y después, y sí, la mesita. Eso, yo quiero la mesita. Porque viste que tengo un balcón hermoso. Entonces es como para poner la mesa ahí o adentro o donde sea. Y eso. Bueno, sí, juntémonos un día y ahí hagámoslo. Y eso, hagámoslo juntos. Bueno, saludos a Lara. ¿Lara ibas a buscar? Saludos a ellas. Y bueno, no sé, voy a hablar con Mica entonces para ver qué onda, qué vamos a hacer y cuándo. Gracias por escribir y por mandar audios. Te quiero mucho. Espero que estés bien. Un abrazo. No, señor. Usted es las tripas de esas tripas. ¿Quién es usted? Pero mi gata no parió. ¿Qué haces, Manu? No, mi gata no parió ni va a parir por decisión de su padre. Su padre humano. Y la castramos hace poquito, así que está ahí. Pobrecita. No va a tener descendencia. Y nada. Terrible, terrible. Sí, sí, yo soy tripas. No, bueno, ¿qué va a ser? Se perdió una genética interesante. Pero bueno, el padre humano es el que decide. Pero bueno, veremos a la vuelta. Che, bueno, después charlamos. Abrazote. Es raro que Gustavo se defienda. Porque nadie lo ataca. Pero bueno, si está con su lado femenino desbocado, haya él. Podemos juntarnos nosotros, que no tenemos lado femenino. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo andas, campeón? ¿Todo bien? Che, bueno, me pego una vueltita el martes. Me pego una vueltita el martes y vemos qué hacemos. Si lo modificamos o si lo dejamos así. Y nos organizamos un poco que la charla es el miércoles. Creo que a las 2 y media. Tengo que después confirmar bien la hora. Pero dale, no hay drama. El martes me paso y... Tomemos unos mati y charlamos. Nos vemos. ¿Y por qué no usamos el telegram? Exacto. Señor ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo lo trata el día del niño? ¿Qué hace, Manu? Che, escuchame una cosa. ¿Sabés que mañana tengo que ir al vivero? O sea, en realidad tengo que ir cualquier día de la semana. Pero la única mañana libre que tengo son los lunes. Así que se me complica un toque. No sé qué hacer con ustedes. ¿No nos podremos juntar con Mica el martes a la tarde? Preguntale. Porque miércoles y viernes tengo todo el día en la facu. Los martes y los jueves tengo la tarde libre. Y los lunes tengo la mañana libre, que estaría piola. Pero mañana tengo que ir sí o sí al vivero. Porque tengo que buscar unas semillas más. Y así la semana que viene hago un ensayo de germinación. Y en septiembre puedo sembrar. Pero no sé cómo estamos de tiempo. O sea, en realidad hace rato que tengo ganas de cerrar eso de la beca. Y hacerlo de una vez por todas. Pero no venimos coincidiendo. No sé qué hacer. Luchito, ¿cómo va? No, imposible. El lunes tengo coro. Y hoy sí, día de la criatura. Así que unos días para Chile. Qué bárbaro. Buenísimo. Va con la camioneta, supongo. Che, genial. Bueno, qué cagada. Pero, ¿cuándo estarían volviendo? Hola, ¿me contestás? Hola, Bren. Mañana, 16.45, parcial de biometría. Hola, Gervasio. Ahí te pasé el contacto de Julia. Para que le dejes el libro. Ella labura ahí en el centro. Y es buena. Julia, ¿te acordás? La del grupo de... De coso? De Telegram. Pero te paso el contacto WhatsApp. Porque ya no usa Telegram. Se... Se fue. Buen día, buen día, buen día, día. Buen día, ¿cómo estás, Manu? Perdón que ayer no respondí. Pero es que me colgué. Che, ya ordené toda mi casa. Así que... Ay, en realidad saqué toda la basura que estaba ahí en una pared. Así que... Bueno, la saqué. La reacomodé y compacté. Pero como para hacer una estantería. Y no sé cuándo nos íbamos a juntar el fin de semana. ¿Qué te parece? Porque en la semana hay mucho trabajo. ¿No es cierto? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Qué tal se ve la... No, te iba a preguntar una pavada. La vista de tu ventana. Hermosa siempre. ¡Feliz día de sol! Fede. Fede, ¿me podés contestar? Manu, me acaban de avisar los muñecos estos de... Estoy teniendo problemas serios con los audios, me parece. Che, te decía que me acaban de avisar la gente de la Tupac Amaru. Que mañana hay paro en la facultad y si podemos dar la clase la semana que viene. Y bueno, va a depender más que nada de tus tiempos y tus viajes o no viajes. No me acordaba cuándo viajabas. Cualquier cosa avísame y si no es la semana que viene lo haremos en otro día. Que vos puedas, pero chiflame. Así. Semana que viene puede ser. Semana que viene puede ser. Hay que ver. Yo viajo el lunes. El martes tengo un curso a la tarde. Mirá, el martes a la mañana puede ser. ¿Quieres avisarle a los muñecos? Y Tupac Amaru tuvo un final trágico. Trágico. Changuita, mi primo Gervasio. Sí, la verdad yo supongo que Tupac Amaru le habrá dolido su muerte. Manu, la charla tendría que ser el próximo miércoles a las 3. O sea, manteniendo el mismo día de la semana y el mismo horario. Si a vos se te complica el otro miércoles, lo pasaremos, no sé. En algún miércoles de la vida. Que después ellos se manejen. Pero sería miércoles. Qué bien. Joya, Manu, entonces tenemos cita el otro miércoles. Hola, corazón de melón. ¿Cómo estás? Hola. ¿Estás con una chica alta y muy linda? Si es así, estoy acá. Llegué a casa. Cualquier cosa, si querés, por medio de la tecnología, que me avise qué quiere hacer. Si se queda, si viene, si va, si sube, si baja. Che, che, Fla. A ver, el viernes a la tarde querés venir a casa al taller. Yo tengo para construirte un perchero para la pared. Con siete clavos. Siete como los enanitos de Blanca Nieves, los colores del arco iris y los pecados capitales. ¿Qué más? ¿Qué tiene siete? Los siete libros de Harry Potter. Los siete libros de Harry Potter. Y después acá mi cabeza me dice de una estantería para poner macetas. ¿Sí? Con un pallet, lo podemos hacer. Lo podemos hacer con un pallet. Bueno, venís el viernes. ¿Ok? Dale. Asombroso. Pero no siendo... Yo no estoy inscrito en el listado de la plata. Decime los horarios. ¿Y en qué escuela es? Decime los horarios en qué escuela es. Y yo no estoy en el listado de la plata, no sé si puedo. Si es con currículo o con papeles, sí. Si me dan los horarios, sí, negro, no tengo problema. Pero sí, negro, tenés que... Bueno, te averiguo. Te averiguo las especificaciones. ¿Sí? Ahora le pregunto a Lara. Ya llegué, ya llegué. ¿En la facu? Oh, malemina grita, no puede ser. Bueno, entonces me clavo un... Un zambuche en la cueva. Ufa. Bueno. Yo acá estoy de recontra mil. Si no querés, decime que no, boludo. Pero respondeme. Porque lo leíste el mensaje. No seas forro. Ahora estoy saliendo a tomar el micro. Y te escribo cuando estoy arriba. ¿Vale? Besote. Ahí te mandé el mail. Contéstame rápido, por favor. Hola, Manu. No, mirá, me interesa el primero, el de ese de 45 días. No sé si podré hacer los 45 días en sí. Bueno, entonces, vamos a una cosa. 45 días, sí o sí. Entonces, vamos a poner primero el de Tolwin y después el de los 45 días. Prioridades. ¿Te parece? No, el de Tolwin es septiembre-octubre. Vos estás laburando. Claro, Manu. El tema es que el de Tolwin no voy a poder por septiembre-octubre. Voy a estar cursando a full, digamos, en sí. Si se hace en verano el de Tolwin, capaz que sí. Pero a ver, el de Tolwin me gusta, pero el tema es que no me da la fecha. En cambio, el otro uno también está interesante, el de los 45 días. Por eso, perdón, te vuelvo a repetir. Hubo una confusión mía. Yo el de Tolwin me gusta, pero no voy a poder por la fecha. Voy a estar cursando, rindiendo y trabajando. Entonces, me gusta el primero, el que es los 45 días. Hola, Damien. La cosa es así. Me escribió un mail el chabón donde dice las posibilidades laborales, que son las que te mandé. Y la fecha, si te fijaste bien, una que elegiste dice septiembre-octubre. ¿Esa te interesa? ¿Querés ir en septiembre-octubre allá? Si es así, está todo bien. Si no, los 45 días, es una posibilidad. Hay que ver. Yo le estoy escribiendo al chabón. Si vos querés, le escribo tu horizonte temporal, como parece, del trabajo. La cosa es así. Entonces, el paga es un trabajo. ¿Sí? Y vos no gastás en comida, alojamiento y eso. ¿Sí? Sí, por eso. Para no hacerte tanto quilombo por ahí a vos. Si me interesa, es el de los 45 días. Está bueno. Así que, bueno, me sumo a ese, al de 45 días. Decirle que yo voy a poder en enero para ir a ese trabajo, digamos. No sé si bien, bien, que se hace justo en enero. Bueno, el otro, el de Tolwing, que es en septiembre, no voy a poder. ¿Está bien? Y no. La estamos yendo a la panadería. Lena, ¿por dónde andás? Estoy en lo de Mina, no te preocupes. Me olvidé. O sea, no tenía batería en ninguno de los dos celulares y ahora acabo de cargarlo. Así que estoy en su casa. Le dije a Lara que te avise. Ok, buenísimo. Buenas noches, que durmas bien. Hasta mañana. Sí, estoy con Mina, ya comimos, sí, dentro de un rato por ahí vuelvo a casa. A menos que se largue de llover de vuelta. Por eso, está lloviendo y no sé cuándo irme. Además que voy en micro y tengo ropa re desabrigada, por eso. Hay una feria de ropa acá a dos cuadras, pero tenemos que esperar que mi mamá termine. O sea, que va a tardar como una hora porque está trabajando. Es un ratito, pero, bueno, no sé. Hola, Elena, la otra es que te pase a buscar. Pásame la dirección de Mina y de ahí vamos a lo de Adriana. A las cuatro y cuarto estaríamos saliendo más o menos nosotros. Y me tendrías que decir qué cosas querés que lleve desde acá. A ver, sería la mochila de inglés, la campera roja escocesa que uso siempre que voy al estudio. Y algo más me estaría olvidando. No llevé nada de piano, así que no, nada. Nada más, gracias. Tres, sesenta y uno y sesenta y dos. ¿Nada de la escuela? No. Ya, ya sí. No problema, Manu. Y el... Hoy que es martes. Y el jueves a mediodía, también es ahora, doce, doce y media, más o menos. Te encuentro por allá. Hola, Pulito. Qué bueno lo de Gise en el... En la APN. Genial. Mis felicitaciones. Si precio mínimo, mil quinientos para las colmenas, ten en cuenta que tenés que fabricarlas. Igual es tranca, es un hobby. Y si tenés el tallercito, está buenísimo. Lo ideal sería comprarse una sierra, ¿sí? Y con una... Con una... Un tirantecito fino y largo, vas cortando las maderitas y después las encolás. Es una pavada hacer las cajitas racionales. Y según se ve en el video, si lo estudias bien, vas a ver que es una boludez hacer la multiplicación. Bueno, por lo menos el chabón la hace de taquito. Pero sí, mil quinientos está bien. Lo que sí te recomiendo es que anotes todo de cada colmena. Porque lo ideal sería no perder variabilidad con las distintas procedencias de Yatey. Lo que estaría mejor es cruzarlas entre sí para lograr mayor diversidad. Tiene más pinta el jueves al mediodía. Genial. Manu, ¿cómo andás? Ey, acordate que mañana tenemos que dar la super charla a los chicos de la facultad de naturales. Así que te espero por esos lados. Tipo 3, menos 10, menos 5, menos cuarto, 3 menos algo. ¿Te parece bien? Gracias por venir ayer, Pablo. Gracias. 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 Gracias.